Nostralización En el video del perro Está todo mojado El boludo recién se casaba Quería cruzar por ahí en vez de ir hasta allá al puentecito Y empezó a nadar de allá para acá Y no llegó y se quedó ahí Y bueno Lo tuve que llamar desde allá Y se arrimó con las dos patitas Y le ayudé a subirse Así que técnicamente Le salvé la vida Así que si tenía alguna esperanza De que deje de seguirme Y ahora No va a pasar, el perro me va a seguir Hasta Buenos Aires Vale, tirate de vuelta boludo Únicamente si sigo Esa ruta que está ahí Para allá Está al zoológico Son casi las 3 Ya para cuando llegue No sé si va a valer la pena entrar Pero... Como tarea del día Tratar de llegar Estaba a unos Casi 8 kilómetros del hotel Así que hace rato que estamos caminando La mitad del camino me lo hice Solo En la otra En la otra me acompañó Perrito este Que está queriendo Ser lío de vuelta Sí, bueno, venimos para un ratito más Está muy lindo acá el paisaje No hay montañas Pero hay mucho, muchísimo verde Para donde giro Verde, 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 verde Estaba muy bueno eso Bueno Sigamos el caudal del río, viste El perro se desubo ¿Está bien? Seguimos Listo Continuamos